Este seguramente no podré sacar, ¿sabes por qué? Por el frío. Entonces saca así. Ya vas bien, ya vas bien. Pero iba así, ¿entiendes? Eso, si hubiera estado caliente y ya... ¡Carré! Tú no sacas esto. Pero, sí, a mí sí, pero mira lo que hace. Eso tiene que ir en su línea, ahora que no vale para nada. Con el año 2019 recién estrenado, ya he oído a unos cuantos decir que tienen que adelgazar. ¡Ay, los excesos navideños! En fin, que para adelgazar hay que comer menos. Y yo lo tengo bastante difícil. ¿Por qué? Porque en historias a bocados se come bien y mucho. Así que mucho me temo que en Nuarbe tampoco voy a empezar ningún régimen. Porque vengo a darlo todo y a comer lo que me echen. Por cierto, que Nuarbe es un barrio que comparte los municipios de Azpeitia y Beizama. Un lugar que si lo miras en el mapa está en el mismísimo centro de Guipúzcoa. Mi primera cita es con Luis Mari, que me ha llevado a un museo dedicado a la Socatira. Mucho trofeo veo por aquí. Aquí huele a Chapel Dunac. ¡Ah, qué pasada, ¿no? Aquí parece que estamos con los trofeos del Barça o no sé yo. Hombre, son 29 años de historia que están aquí, compensados en estas vitrinas. Pero ¿cuántos triunfos puede llegar a haber aquí? Y eso que falta, ¿no? Es un tercio así que el diseñador nos dijo, oye, oye, esto es saturante, hay que... No se puede colocar todo. Hay que escoger. Sí. Y entonces, bueno, los de mayor importancia están aquí en estas dos columnas, que son los trofeos conseguidos a nivel internacional. Bien sean campeonatos de Europa o del mundo. Pero, bueno, tienen todo su mérito, ¿no? O sea, aquí en Nueva York, ¿qué? ¿Se dormía, se comía y se hacía Socatira o qué? Desde el año 77 hasta el 2005, hasta el 2000, pues la Socatira ha sido el deporte nacional de Nueva York. O sea, eso... Pero es un pueblo pequeño, ¿no? Y habéis conseguido la de Dios aquí, ¿no? Sí, 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 o sea, ya te digo. Ahora no sé si llegaremos a 100. Lo que ha pasado con los pueblos pequeños es lo que ha pasado aquí en Nueva York también, ¿no? Pero, bueno, había clanes familiares, digamos. Había los Guruchaga, que eran seis hermanos, más el cuñado también, que tiraba con ellos. Los Echezarreta, cuatro hermanos. Los Urtuzaga, tres hermanos. Los Amenábar, dos hermanos. Entonces, empezó a funcionar como una cuadrilla, ¿no? O sea, ¿y cuándo fue la primera que salisteis? Sí, bueno, la primera salida se hizo en el año 80. Fue a Brasilia, después de conseguir el segundo puesto aquí, juntamente con Motrico, que era el campeón imbatible. Era un sueño ganarles a ellos, ¿no? Dime un currículum así, un poco, en breve, porque si me cuentas todas las copas nos liamos todavía. Sí, exactamente. A ver, por ejemplo, desde el año 91 hasta el año 1998, ocho campeonatos seguidos en 560 kilos no perdió ningún campeonato. O sea, cada dos años se hace de Europa y al año siguiente del mundo. Entonces, alternativamente ha ganado ocho campeonatos seguidos en 560 kilos. Bueno, pues, cosa que nunca ha logrado nadie, ninguna nación. Campeonatos oficiales por naciones. ¿Qué categorías había de peso? Fácil de entender. A ver, si tú pones, por un lado, ocho tíos que pesan 120 kilos cada uno, y en el otro que pesan 70 kilos cada uno, ¿eh? Una media, 560, aquí no va a ganar. Entonces, igual que en el goceo hay pesos, ¿no? Vale. ¿Qué categorías había de peso? Sí, 560, luego 600 kilos, 640, que digamos que es el peso rey, ¿no? Vale. 680, luego introdujeron, luego y 720, también tenía su importancia, tiene su importancia. Y vosotros erais punteros en el pleso pluma, como quien dice, ¿no? 560 y 640. Vale. Bueno, también hay que citar el título que lograron en el año 97 en los World Games, Juegos Mundiales, no sé cómo traducir, ¿no? Son olimpiadas de deportes no olímpicos. Vale. Y lo ganaron en Latvia, en Finlandia, en el peso de 640. Entonces... Eso es movido bien, ¿eh? Supongamos que es deporte olímpico, que fue durante cinco olimpiadas, ¿no? Supongamos que si fuera deporte olímpico, hoy día sería medalla de oro. Esto para el pueblo sería como una religión, ¿no? O sea, es algo que... Sí, el deporte nacional de Norbe, como te he dicho antes, y bueno, todos lo dicen, ¿no? O sea, estaba implicado todo el pueblo, no solamente los tiradores que estaban en la cuerda, ¿no? Estabas la familia, las novias... El que guisaba también, el que daba el alimento también tendría mucha... También, estaba implicado todo el barrio. Yo no estaría tirando, pero estaría guisando. Bueno, ah, ¿cómo no? Siendo un arguiñano, ¿cómo no? Sí, sí. Oye, vamos a la sociedad de Norbe, se llama naigendúen además, y te voy a presentar un plato que puede ser típico de Norbe, son escallus. ¿Sabes lo que son escallus? Pues sí, son pececitos muy pequeños que... Pececitos del río, ¿no? Del río, sí. Vale, vale. Esto sí que es una historia de las épicas. La historia de cómo, en un pequeño lugar de Euskal Herria llamado Norbe, salió un club de Socatira que no tuvo rivales en el mundo entero. Y esta historia empieza a ser, además de épica, sabrosa. Porque Luis Mari va a cocinar algo. ¡Bien! La cocina es siempre una de las mejores excusas para tener una buena conversación. Y con Sicilio, el protagonista de la siguiente historia, eso es lo que vamos a hacer. Yo cocinar y él hablar. Porque la gente de su edad siempre tiene muchas cosas y muy interesantes que decir. ¡Guasen! Bueno, qué lujo aquí al aire libre, ¿no? ¿Verdad? Esto es categoría. Categoría. Con pocas cosas, un buen pincho vamos a hacer. Exactamente. Huevo, atún y un poco de pimiento y cebollito para darle color aquí a la jugada. Exactamente. Ay, 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 ay. Pues mira qué simple, ¿eh? Vamos a partir los huevos por la mitad. A ver si haces tu magia con esto. Primero le quito una esquinita así. ¿Y eso? ¿Por? ¿Ah? ¿Sí? Ahora vas a ver para qué. Ah, 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 bueno, bueno. Ahora vas a ver para qué. A ver, a ver. Le quitamos las dos esquinitas. Ya. Para poder hacer así. Ya. Y así se apoya. Ah, 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 ah. Para que se pueda apoyar. Bueno. Y, Cecilio, ¿tú a qué te has dedicado de joven? Empecé con 16 años a esto, 16, 17 años a hacer cestos y aprender. Y después con 18 años a nuestra cuenta en casa. O sea, haciendo cestos que has dedicado, ¿eh? Sí, sí, hasta 31 años vivía de eso, o sea, vivíamos en casa de eso, o sea, hacer cestos. Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Y cuántos cestos hacíais entonces a tope, no? Ah, dependía del tamaño. Si eran cestos pequeños, como estamos haciendo ahora, eso hacíamos al día 24. ¿24 cestos había? Sí, sí, sortaba. O sea, que ya hay que darle también, ¿no? Hay que darle caña, ¿eh? Y si era grande, pues ya sabéis una docena y dependía de qué tamaño era, ¿entiendes? ¿Y toda la familia os dedicáis a darle al cesto? Sí, 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 todo. Había el cestero, el cesto tiene trabajo para todos. Empezando críos de aquí, que salían de la escuela, hasta las mujeres también han trabajado muchísimo en cestos. Por lo tanto, hacía falta un buen equipo, ¿no? O sea, cada uno tenía su trabajo, ¿no? Exactamente. Y como todo el pueblo trabajaba en esto, en Nuearme, en todas las casas se trabajaba. ¿Pero había competencia o os ayudabais? No, 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 competencia no, qué va. Igual te decía, algunos que llevaban de aquí, o sea, era uno de Uñate también que llevaba mucho, y los de aquí también, pero... Uñate, pero te pedían, hacían pedidos de Uñate. Sí, eso es. Te decía, oye, me hacen falta 20 docenas de número 3. Pues te decía a uno, oye, hazme tú 4 o 5 docenas, y al otro le decía, oye, tú hazme otros 4 y... Y entre todos le hacíais lo que necesitabas, ¿no? Eso, los 20, esos, esos, esos. Y el cesto, además, dice que salió, vino un cura de Uñate, en aquellos tiempos, y que como no había nada... Y en Uñate dice que se trabajaba mucho a la cestería, y le dijo a uno, oye, ¿por qué no vas tú allí y aprendes a hacer cestos a un hombre? O sea, aquel entonces aquí no se hacían cestos y se trajo de Uñate la cultura esta. Eso, 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 eso. Y el hombre ese que fue allí, vino a Noarme, empezó a hacer cestos y después todo el pueblo haciendo cestos. Todo el pueblo, caserío... Pero trajo trabajo entonces aquí a pueblo, ¿no? Trajo trabajo, pero muchísimo trabajo. Y, Sicilio, ¿tú estudiaste aquí en el pueblo? Sí, sí, en la escuela ahí estuvimos... ¿Estudiaste o ibas a clase? Ahí ibas a clase. Sí, hasta los 13 años ahí andábamos todos juntos, mujeres, chicos y chicas todos juntos en la escuela. Porque era raro entonces, ¿no? Andar todos juntos. Sí, no, pero nosotros íbamos todos juntos. Igual estaríamos para una maestra de 60 críos. Vaya Cristo tenía esa maestra, ¿no? Sí, sí, fíjate, los que empezaban y los que tenían 12 o 13 años... ¿Y cómo os apañabais ahí? Sí, bueno, aquella de vez en cuando nos daban palos que no entendíamos nada. Es que ya no sabíamos decir cosas en castellano, pero no sabíamos lo que decíamos. Claro, igual decíamos, como los loritos, decíamos, soy cristiano por la gracia de Dios, pero no sabíamos lo que decíamos. Y así, y después pasé, con 13 años me fui a Tudela, a los jesuitas, pasé tres años con los jesuitas, hasta los 16 años, pero trabajando a estudiar poco. Sí, tú te lo has pasado bien, ¿eh? Y ya después vine aquí y claro, empecé a aprender cestería, y hasta los 31 años. ¿Hasta los 31 años haciendo cestería o 31 años haciendo cestería? No, hasta cuando cumplí 31 años así, ya no se podía, ya estaba bastante fastidiado el asunto. Sí que había trabajo, pero ya sabes, trabajar y trabajar y que no... Y no ver dinero casi, ¿no? Y no veías futuro ni nada, o sea, y empecé en una fábrica y casualidad que también quebró. También quebró la fábrica y ya te pusiste a otras cosas, ¿no? Bueno, yo ahora ya estoy aquí acabando los huevitos de hacer. Vamos a poner el verde. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner el verde y nos vamos a comer esto y me sigues contando más cosas. Exacto. Bien. Me parece estupendo. Sabía yo que Xixilio tenía muchas historias para contarle. Y en su caso son historias a bocados relacionadas con la cestería. Un oficio que fue puntero en Nuarbe. A ver qué más cosas me cuenta mientras degustamos esos huevitos que le he preparado. La cesta también es protagonista en la siguiente historia. Porque he quedado con María en el frontón y lleva una cesta. No sé qué intenciones lleva. Si quiere jugar, jugaremos. Si quiere hablar, hablaremos. A mí lo que me manden. ¿Por qué me has traído aquí? Mira, te quería enseñar esta estatua, esta figura, que le han hecho en el homenaje a mi padre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es tu aita ese? Sí. ¡Joder, qué buena! O sea, tu padre entonces sería un artista, ¿no? Sí. Nació aquí mismo en Nuarbe. En esa misma casa nació. Ah, o sea, aquí mismo. Sí, sí. Al lado del frontón. Sí. Joder, ya. Y veo que tú has traído una cesta y él también tiene una cesta a la mano, ¿no? Eso, es eso. ¿Qué la hacen? Era puntista, sí. ¿Puntista profesional? Sí, llegó a ser profesional, sí. Empezó, debutó en Barcelona, luego pasó a Mallorca y después allá a Estados Unidos. Joder, o sea, las Américas y todo ha hecho. Las Américas y todo, sí. ¡Moder, qué bien! Vale. Hace un año que falleció y un amigo suyo de Beisama, Juan Mario Echeverría, le quiso hacer un pequeño homenaje. Y él le hizo la estatua. Claro, claro. ¡Oh, qué buena! Qué honor tenerle a la Ita ahí presente, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuándo fue el homenaje? Pues este octubre. Este octubre, o sea, la estatua es nueva, entonces. Es nueva, nueva, nueva de octubre. Pues mira, él hacía un año que falleció, dimos ahí la misa y luego fue el homenaje. Fue muy emotivo, la verdad. Hombre, cómo no. Viendo el alcalde de Arpeite y todo. Sí, bien, bien. Sí, sí. Y todos los del pueblo y, sí. Y a ver, cuéntame un poco lo que tu padre estuvo en América. ¿Cuántos años estuvo ahí? Estuvo 22 temporadas. ¿22 temporadas? Sí, sí. Joder. Creo que salió con 14 años de aquí ya y saltó ya a Estados Unidos y 22 años. Pues en Florida, West Palm Beach, Hartford, Connecticut. Joder, o sea, los punteros, punteros. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿tú cuántos años tienes? Yo 35. ¿35? Sí. Y él estaría ahí competiendo, ¿no? Claro, claro. Sí. Yo nací en el 83 y luego ya en el 86 volvimos. Nosotros. Ah, o sea, ¿y tú naciste allí? Allí, 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 en Hartford. O sea, eres... Soy yanqui. ¿Euskal yanqui? ¿Euskal yanqui? No, ve, vale, 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 vale. Ya se te notaba un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. Algo ya se te notaba. Sí. ¿Y ya tienes alguna anécdota de cuando vivías allí? Bueno, pues yo, cuando iba a nacer, ¿no? Pues mi madre tenía ya un niño, mi hermano, con un año, y le dijo, venga, venga, vete a ayudarme un poco. Y fue mi abuela, que se llamaba María, y de ahí mi nombre viene, María. Vale. Fueron los dos, mi padre y mi abuela, a esto, a escribirme. Y qué nombre le ponemos, y venga, que ya ha venido hoy, pues le vamos a poner el nombre de María. No sabían hasta el día, no, vale. Y luego me dice mi madre, que se quedó en el hospital, y claro, mi abuela que quería ver las Américas, Nueva York y todo, y venga, pues mi padre y mi abuela, a ver. Qué buena, ¿no? Pues nunca es tarde, nunca es tarde para visitar. Bien. Sí. ¿Y tú, también vives en Nueva York? No, 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 no. Yo, cuando vinimos con tres años, primero nos fuimos a Donosti. Aquello, Donosti, se les quedaba grande a mi padre y mi madre. Después de venir de América, a Nueva York no podía venir, ¿no? Vale. Pues grande. Pues entonces ya fuimos a vivir a Azpeitia. Ah, vale. ¿O sea, vives en Azpeitia? Sí, 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 sí. Todo el mundo me dice que soy muy de Nueva York, pero porque me parezco a él. Ah, vale, vale. Físicamente somos iguales y por eso, sí. Bien, bien. ¿Y tienes algún recuerdo o algunas cosas que te ha contado tu padre de Nueva York cuando eran pequeños? Mi padre no era de mucho de contar, pero siempre todo el mundo me decía que era un trasto y que ahí mismo en el Ibaié de Rey, que se cayó cuando era un niño, y que su vecino, uno que se llama Bonnie, que le decía a su abuela, a mamá, a mamá, a xiato mamatán, que se estaba ahogando, y que le salvó la vida aquel y que era un trasto, vamos. Que andaba aquí, que hacía cestas de niño. Aquí todo el mundo hacía cestas, ¿no? Sí, todo el mundo hacía cestas. ¿Socatillas y cestas aquí harían, no? Eso es, pero mi padre de cestero, y que creo que discurrió la cesta y que preguntó, ¿y esta cesta qué es? Y que le explicó, pues, algún pelotari, pues, de esto se puede vivir y no sé qué, y se puede vivir bien, se puede ganar mucho dinero, mucho si eres bueno. Y ahí le metió cañita. Ahí se lanzó, sí. Y tú como hija, cuando vienes aquí a Nueva York y ves ahí la estatua de la mitad, ¿qué sientes? Pues, para mí, para la familia, es un orgullo. Ya hacía tiempo que no venía por Nueva York, porque yo ya vivo en Mártite, en otro barrio pequeño, y pues ahora he empezado a venir aquí con mis hijos, y que jueguen aquí a la pelota. Que vean la casta de la mitad. Eso, eso, eso. ¿Y ya has traído cesta para mí? ¿Vamos a echar un partidillo? ¿Cómo vamos a hacer? ¿O yo a mano y tú con cesta? Calla, calla, que mi madre está esperando para cocinar alcachofas con almejas, creo que tiene, o sea que… Eso también me gusta, vale, vale. Pues, pasen pa. Vale, o sea, no. Bueno, Luis Mari, aquí estamos. ¿Qué me vas a preparar hoy? Todo tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, pues un producto de Nueva York, de los ríos aquí de Guipuzca, por lo menos, con los que conozco, ¿no? Son escallos. ¿Escallos son estos? Sí, sí, bueno. Estos son anchoas, ¿no? Sí, 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 tiene ratón. Ah, vale, vale, bien. Ya he empezado a engañarte ya. Claro, esas, bien empezamos, bien. ¿Sabes lo que ocurre? Ahora es época muy mala para pescar escallos. ¿Escallos? La segunda cuestión es que está prohibido. Vale, vale. Que si nos pilla esto, pues vamos a la cárcel, por lo menos. Me parece bien, entonces vamos a hacer las cosas que se hacían antes, pero con lo que se puede hacer ahora. Exactamente, exactamente. Y te voy a contar que hace cuestión de 50, 55 años, venía gente de Eibar, gente pudiente, industriales, que venían a comer como si fueran auténticas angulas. O sea, era un plato, fíjate. Estrella, o sea, un plato para la burguesía. Sí, bueno, y para los de Norbe. Para los pudientes, para los pudientes. Los que podían, unos porque cogían y otros porque tenían. Para los indígenas también, que podíamos hacer eso. Y luego para cocinar también, no había mucha gente que supiera cocinar realmente lo que es este plato. Yo aprendí de mi madre. De tu madre, pero ¿de dónde salió esta receta? ¿Aquí se hacía tan antiguamente siempre? Sí, 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 sí. Bueno, ¿dónde estamos? Luego, aquí veo también Gure, Naigenduna, que he visto también en la entrada. Es que el nombre de la sociedad, ¿no? Sí, bueno, serán hace 55 años que se fundó esta sociedad, ¿no? Entonces, fueron a registrar al Ayuntamiento de Azpitea y... Oye, ¿y el nombre de la sociedad? Se les había olvidado. Se les había olvidado. Entonces, el secretario les dijo, oye, tenéis lo que necesitéis, ¿no? Pues en Vasco, entonces... Lo que queréis. Sí. Pues Naigenduna. ¿Qué os parece? Se miraron los dos y... Ah, está bien. Y desde entonces, pues ahí tenemos la anécdota. Bien. O sea, conseguisteis lo que quisisteis. Exactamente. Que no era fácil. Y solamente correspondía a un trozo pequeño de lo que es, en realidad. Luego se hizo la renovación y todo, pero bueno. Se ha ido ampliando. Bueno, he visto que tienes la cebolla pochando, he cortado el pan, ¿qué vamos? Esto hay que... Hay que quitarle el hueso porque si no, alguien se nos va a quejar. Vale. Perfecto. Pues ponemos esto aquí. Eso es. Bueno, yo mientras, lo que voy a hacer es echar un poco de caldo también, ¿eh? ¿Salda de bai? Salda. Bota, va. Saldavero. Vale. Y en la socatira, ¿qué? ¿Qué vínculo tienes tú en la socatira? ¿También le tirabas a la cuerda o...? A ver, mira, estas manitas que tengo. Estas no sirven, estas manos, para tirar, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Yo me dedicaba a hacer otro deporte, el fútbol. Fui, bueno... ¿Bolista? En su día, pues sí. Pertenecía a Laguna Unac de Azpitea. Sí, sí, sí. Y luego ya, cuando me retiré ya a los 18 años, cuando fui a estudiar ya a Donosti... Pronto te retiraste de la otra. Sí, es verdad. Tenía un gusanillo y, bueno, hasta los 30 años así jugué en el playero de Deva, en los playeros. Ah. Sí, sí, los antiguos... Yo también jugué en los playeros de Zarao. Sí. Joder, eso es romperme los tobillos, la leche... Y el horario que nos ponían dependía de las mareas. Y a las 8 de la mañana, un domingo, después de la juerga del sábado, pues... Bueno, pero nos hemos desviado. ¿Qué hacías en la socatira, tú? Bueno, en un principio yo ayudaba puntualmente, nada más. Pero el año 83 o 84 ya, cuando vinieron con dos títulos mundiales, en el año 84 estuvieron tirando en Chicago, en Estados Unidos, ya el equipo estaba tomando cuerpo, digamos, ¿no? Y hacía falta alguien que supiera llevar las cuentas, tener relaciones con la federación, hacer las fichas y, sobre todo, buscar money. Responsable. Money. Money para todo lo que hace falta. Y, bueno, me propusieron y yo... Ha sido uno de los mayores orgullos de mi vida, ¿no? El poder ayudar a estos fantásticos muchachos, ¿no? Porque... Vale, entonces te dedicabas más a eso. Sí, sí, la trastienda, digamos, ¿no? Vale, vale. Y, bueno... Que también hace falta, ¿eh? Para que todo vaya bien, ¿eh? Más de una noche estuve de lado porque, ya te digo, o sea, eran viajes muy potentes. Hemos estado en Sudáfrica, en Finlandia. La mayoría de los viajes eran aquí, a Europa, pero aún así había que sacar pelas, ¿no? Por donde fuera. Bueno, pues aquí ya no nos queda nada. Lo que vamos a hacer es acabar el plato... Sí. ...y en la mesa me sigues contando más historias, ¿vale? De acuerdo. ...y en la mesa me sigues contando. Se hizo para hacer una fiesta por los cesteros. Sí. Ah, pero no se utilizaban cestas de este tipo, ¿no? No, esto no se puede usar. Si llenas esto de algo, a ver quién lo mueve, ¿no? Sí. Vaya cacharro. Y pensábamos hacer el más grande del mundo y que íbamos a hacer el más grande del mundo. Y fue con esa idea. Ese día de cesteros que hicimos, que no se hizo nunca y ese día algunos organizaron eso. Y bueno, empezamos a hacer esto, este cesto y bueno, uno no puede hacer esto. O sea, le tienes que ayudar. Eso lo has hecho entre varios. ¿Has hecho tú entre ellos también? Sí, sí, claro. Vale, vale. O sea, primero sacando esto, sumicha. La base, ¿no? Aquí, esto, todas esas sumichas y bien calientes, no hay en frío, ¿eh? Caliente y aún y todo había que sacar todas estas tiras, ¿eh? A pulso, ¿eh? Fíjate qué anchura tienen y eso todo a mano. Vale, entonces aquí en Nuarme, ¿qué? Aparte hay socatiras y cesteros, ¿no? Cesteros. Cesteros a tope. Casa por casa, todos. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tú me has dicho que hasta los 31 años estuviste haciendo cestas. Sí, cestas, sí. Luego te fuiste a una empresa. Sí, ahí era. Que hizo quiebra. Quiebra. ¿Y qué? Luego, ¿cómo continuaste la vida? Otra vez haciendo cestos. ¿Otra vez a la cestería? Sí, volví, sí. Te picaba el gusanillo. No, es que no había trabajo. No había trabajo. En el 80 y eso, ya había, ya sé, una crisis tremenda y eso. Y otra vez haciendo cestos. Y vinieron también enseñando euskera. Bueno, vinieron de ahí maestras para aprender euskera, luego para entrar en las castolas. Vale. Y venían 13 y 14 en grupo. Y vosotros les enseñabais euskera. Y nosotros enseñándoles, y venga, y hotzay. Mientras que hacían cestas. Y también, de veces, me le ponía bella. A ver. Pues ya sé, para pasar el día, todo el día aquí. Y nos hemos dejado ahí los huevitos que hemos hecho ahí. Que ponemos esto de mesa para comerlo. ¿Se puede? Estaría estupendo, oye. Sí. A ver, vamos a bajar esto. Comer en el cesto más grande del mundo. Hacer amarretago. Récord Guinness. Guinness. Vale. Ya nos aguanta esto, eh. Joder. A qué buena siesta te puedes echar también, eh. También, también. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis para hacer la cesta esta? Pasaríamos dos días o más. Y yo venía de Pamplona, eh. Trabajaba de noche, y venía de Pamplona, aquí, a hacer cesto. A ayudarle. Y otra vez, iba a Pamplona. De vuelta a Pamplona. Pero no me has contado la faceta de Pamplona. ¿Qué hacías en Pamplona? También, con el periódico. ¿Periódico? También era una empresa de distribución. ¿Distribución de periódicos? Sí. Yo me fui, bueno, cuando cerraron la fábrica, me fui a Egin a trabajar. Vale, vale. Y allí pasé 14 años trabajando, o sea, repartiendo prensa. Repartiendo prensa, vale. Vale, vale. Esa faceta no me la sabía. Sí, sí. Vale. Y después de allí, me dijo uno, oye, si quieres trabajo, ¿qué? Yo en Pamplona era la misma empresa en la que trabajaba. En Pamplona tengo trabajo para ti, si quieres. Y dije, venga, va, voy a ir. Y así me fui a Pamplona. Y de allí venía yo a hacer cestos con esto. Y cuando terminaba, iba otra vez allí a trabajar. Bueno, pues vamos siguiendo los huevos. Sí. Y cuando acabemos de comernos los huevos, me tendrás que enseñar cómo haces una cesta, ¿no? Sí, 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 sí. Vaya mesa que hemos improvisado para jamar. El cesto más grande del mundo. Da gusto hablar con gente como Xixilio. Todo lo que saben, lo saben porque lo han vivido. A esas edades, las personas son maestras. Y Xixilio todavía tiene que enseñarme el que fue su oficio. El oficio de cestero. Momentos entrañables los que estoy viviendo en esta parte de Euskal Herria. María me ha contado en el frontón quién era su haitá, Xiri. Que se fue hace unos meses. Y ahora me espera Olat, su viuda. Para seguir rindiéndole homenaje en el lugar donde nació Nuarver. María me ha dicho que estabas preparando la comida, pero veo que te tengo que echar una mano, ¿no? Sí, sí, sí. Empieza ya. Con los ajos. ¿Con qué ajos? Tú con los ajos y yo con las alcachofas. Perfecto. Vamos arrancando, pues. ¿Y qué vas a hacer? ¿Alcachofas con almejas, entonces? Alcachofas con almejas, sí. ¡Qué rico, ¿no? Sí, riquísimo. A mi marido le encantaban. Sí, ¿eh? O sea, ¿a él le encantaba este plato? Este plato le encantaba. Bueno, todo, ¿eh? Porque le gustaba mucho comer. Le gustaba comer, ¿no? Sí, mucho, muchísimo le gustaba comer. Hombre, y si le hacías tú, mejor que mejor, ¿no? Sí, me decía cada vez que le ponía, qué bueno está esto Olat. Sí, ¿no? Me decía. Sí, sí. ¿Y tú cómo le conociste? ¿En el frontón? ¿O en la verbena? ¿O dónde? Yo le conocí en el año 78 estando de camarera en una sidrería de Azpeitia, el Sastizar. O sea, tú estabas de camarera. Yo estaba de camarera y yo a él no le conocía. Conocía a toda su familia, pero a él no. Y yo estaba en una cuadrilla tremenda de Noirve y él estaría allí, pero yo no me fijaba. Pero él ya te dijo. Pero él debió de verme algo, porque debió de preguntar quién es esa morena. Vale, vale. O sea, era hábil no solo a la pelota, ¿no? Hábil, hábil no. Era un, bueno, tremendo era. Tremendo. En todo, ¿eh? En todo. Y después había una sala de fiestas pequeñita en Azpeitia. Entonces, hoy está cerrado, pero se llamaba Gauchori. Gauchori. Y allí me empezó ya a echar los tejos. ¿Y tú te dejaste? Hombre, claro. Ah. ¿A la primera? No, a la primera no fue. Al año siguiente, mira. Joder. Al año siguiente. ¿Sabes por qué? Porque terminaba la temporada de Bridgeport y eso era en el mes de septiembre, creo que era. Y a principios de octubre se marchó a... Pero al año siguiente volvió en mayo. En una calle de Azpeitia, bajaba en la cuadrilla de Noir Bay y le veo. Y le digo, oiga, le digo a mi amiga, ¿esta qué hace? ¿Esta ya ha venido? Y... Sí, la semana pasada estaba aquí. Me contestó la amiga. Y ya está. Desde ese momento empezó todo. Vale. Sí. ¿Y cómo era tu vida ahí en las Américas? Pues mi vida era mi casa y mis hijos. Nada más. Ni iba al frontón. Yo no conocí ni el frontón de Bridgeport ni el de Hartford. ¿Ni conocer? Ni conocer. Es que ahí se iba a apostar a los frontones mucho, ¿no? Pues sí, se iría, pero yo nunca iba. Mi madre que estaba conmigo, ella sí iba todos los sábados. Pero yo jamás iba. ¿Y también apostaba a tu madre? Mi madre no apostaría, claro. Pero iba, iba, la llevaba a Ciriago. Pero yo me quedaba en casa con los niños. Y mi casa era... Mi casa, mi casa nada más. Mi vida era la casa y con los hijos y luego deseándole volver aquí. Vale. Entonces, y luego acabasteis volviendo aquí, ¿no? Vamos, yo vine con los niños, porque los niños ya eran, estaban en tiempo de laicastola y tal. Y yo volví. Y él se quedó. Pero el hijo mayor siempre estaba preguntando, ¿a quién un da? ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Y yo le dije, pues el Aita está en tal sitio, pero claro, no puede venir. Y ella llamaba y me decía, ¿qué? Lo están pasando mal los niños y siempre están preguntando por ti. Y el mayor lo está pasando el que peor. Total, que antes de 15 días estaba en casa. ¿Él? Sí. Estaba, no sé, para cuándo, no sé si eran dos años más de contrato, le quedaban en Hartford y volvió por los niños, sí. Entonces, ya ha dejado allí la vida profesional de pelotar y vino aquí. ¿Y cómo fue la vida aquí? Pusimos un bar por nuestra cuenta y, bueno, en Donosti, en Reyes Católicos, además el bar se llamaba Xochote, pero no nos iba bien. Mucho curro, mucho lío. Sí, y yo estaba aquí, mis hijos estaban aquí en Azpeitia y él estaba allí. Y, bueno, era... Un incordio. Eso es, eso es. Y entonces nos dijeron que el hogar del jubilado de Azpeitia, que necesitaban gente para trabajar, y yo me apunté. Y 22 años en el hogar del jubilado. Y mucho mejor desde allí que... Mucho mejor. Hombre, nos peleábamos a matar, ¿eh? Ah, pero eso en todos los trabajos. 24 horas del día juntos. Ah, pero eso tú... Estabas con el marido ahí también. Claro. Y, bueno, eran unas peleas continuas, pero bueno, luego venía lo mejor también. Sí, ¿no? Y bueno, pues así. Hasta que en el año 2014 se jubiló. Se jubiló y duró cuatro años más. Tenía un cáncer y... Pensa, ha sido... Pero ha sido todo trabajar, trabajar. Y siempre con buena cara, aunque estuviera súper cansado. Es que sois de otra pasta los de otra quinta. Habría, habría... O sea, los clientes que venían abrían la puerta del esto y siempre el filiaco sonriendo en la barra. Yo no, ¿eh? Yo igual con mala leche. Sí. Pero... Pero él no. Haciendo lo rico también, ¿no? Sí, pero él... 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 Era un trabajador nato. O sea, que luego la barra detrás de la barra le gustó. Le gustó. Sabes que cuando se jubiló decía que volvería a pasar, aunque sea cuatro o cinco horas, que ya estaría de nuevo, sin cobrar además. Sí, ¿no? Le gustaba. Le gustaba, sí. Le gustaba. Bueno, ya tenemos aquí preparado el ajito picado, el perejil... Sí. Y las alcachofas limpias. Ya está todo hecho. Ya está todo hecho. La falta hacer solamente. Bueno, pues vamos a ver. Y de eso me encargo yo. ¿Qué te parece? Te echo una mano y te vigilo así apriento. A eso. Tú ya sabrás tanto. Vamos al tajo. ¿Dónde estamos? ¿A dónde me has traído? Ahora, mira. Ahora vamos a sacar sumicha... Sí, eso sí, pero ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en Nuarbe, ¿no? Sí, Nuarbe, sí, pero este lugar... Este es un taller grande de cestos que trabajaban familias. Aquí se hacían los cestos. O sea, aquí se hacían los cestos. Sí. Ahí abajo había el horno y a la mañana sacaban unas familias a la mañana y a la una y media terminaban y entraba el otro a encender el horno para la tarde para sacar sumichas de estas. Joder. Estamos haciendo en frío, que esto tiene que salir en caliente. Esto. Ah, esto hay que salir del horno. De caliente. Vale. ¿Y qué tienes? ¿Vaya herramienta es esto? Sí, sí. Este es un cuchillo. No tenía machete. ¿Tienes otro de esos cuchillos? Tengo ahí uno. Sí, sí. Vale. Déjame a mí uno y tú el otro. Y así vamos haciendo los dos. No, no. Tú no vas a hacer eso. Espera. Yo ya te daré un trozo. Espera. Al final, ¿eh? Te voy a dar al final. Esto tiene que empezar así. O sea, tú le abres... Ten cuidado, ¿eh? Que te va a ir a la mano. Esto tenía que ser... Si hubiera estado caliente, ¿eh? Hubiera ido... ¡Bah! Pero... Mira, luego... Al final... Tú, Arguiñano. Y yo te... Al final... Que se te va a escapar. Ya está. Ya está. Fuera. A mí no me digas no puedo. Sí. Tú, tú. Ya la he liado. Ya la he liado. Ya la he liado. Mira así, ¿eh? Sin prisa. Despacio. Para ti, eso es para empezar bastante. A ver. Vale. Coge. Hay que apretar con las dos... Ahí. Ahí no. Las dos piernas. Pon así. Ah. Si no puedo aquí. Sí. Se te va a escapar. Hay que dominar. ¿Qué haré? Ya va, ¿eh? Ya va. Ya va afuera. Ahí va la ostra. Pero esto tiene mucho arte, ¿no? Claro. Joder. Si no... Esto hay que dejar liso ahora, ¿no? Sí, liso. Pero suave, ¿eh? Con esto. Sí. Pero... Entonces esto que se mete aquí. Sí. Pero suave, ¿eh? ¿Dónde aprieto? Con el pie. Con el pie aprieto. Apretar. Y ahora quitarle así, suave, suave. Es despacio, pero poco, ¿eh? Así, solo la virutilla, ¿no? Olida, olida. ¿Tú trabajabas aquí en la fábrica? No, en nuestra casa. ¿En casa hacíais? Sí, en cada obrador, en cada eso, cada uno lo suyo. Y aquí trabajaban los que no tenían en casa el horno y eso. Sí. Trabajaban aquí. Y el día a día del cestero, ¿cómo era? Seguro que no madrugabas tanto como luego con el nuevo oficio, ¿no? Yo no era muy madrugador, pero normalmente el cestero, cestero bueno de estos, se levantaban a las cinco, a encender el horno. A las cinco. A las cinco. O sea, aquí madrugaba todo, Dios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. En Noarme había humo por todos los lados. Como en cada casa había horno y se encendía todos los días. Y dos veces. Y todo en Noarme estaba de humo. Sí, sí. Había trabajo entonces para todos, ¿eh? Y en familia no te creas que hombres, mujeres y críos y todo. Había trabajo para todos. Todos dándole a la cesta. Todos. Sí, unos hacían un paso, el otro el otro, el otro se estaban tejiendo, ¿no? Y el último, para los críos, cuando salían de la escuela, a cerrar los cestos. Y había algunos que no tenían familia y solíamos ir a cerrar. La docena igual a una cincuenta. Sí, ¿eh? Y pasamos las docenas que habíamos cerrado al fin de semana y cobramos cuatro cincuenta. Y solíamos empezar, se empieza así. Este seguramente no podrías sacar. ¿Sabes por qué? Por el frío. Se sacaba así. Ya vas bien, ya vas bien. Pero iba así, ¿entiendes? Eso, si hubiera estado caliente y ya. A ver, Carri. Tú no sacas esto. Pero, sí, a mí sí, pero mira lo que hace. Eso tiene que ir en su línea, ahora que no vale para nada. Claro, partir sí, pero eso tiene que ir. O sea, tienes que abrir ta, ta, ta y luego ir abriendo en su sitio. Y llevar, tirar y sujetar, tirar y sujetar. ¿Entiendes? Si tú tiras y la madera te dice al otro lado, pues vas dominando para que no se te escape. Así sí, yo también así. Bueno, Cecilio, tienes mucho para enseñarme, ¿eh? Tengo que ir aprendiendo, ¿no? Sí, ya te enseñaré yo. Sí, no, che, che. Che, 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 che. No, poligui, poligui. Poligui, poligui. Hay que ser, despacio, hay que empezar. ¡Vai! Esta es la enseñanza que me llevo de Xixilio, que he entrado a su terreno con toda la fuerza, sin tener en cuenta que lo que vale en este oficio es la sabiduría del artesano. Tomo nota maestro, más vale maña que fuerza. Estoy aprendiendo un montón de cosas en Nuarve. Ya me he puesto al día de cómo su equipo de Xocatira fue invencible en los años 90 en el mundo entero. Y ahora quiero saber más sobre esta historia y Luis Mari ha llamado a Josemari, que fue uno de los que estuvo allí tirando de la cuerda. Aupachapeldunac. Cuéntame, ¿quién ha venido aquí ahora? Mi amigo del alma, Josemari Gurruchaga. ¿Y qué? ¿Tiene que ver algo con la Xocatira o algo con los escallos o qué? Sí, sí. No, no. Bueno, primeramente tengo que decir que nacimos la misma noche. ¿En serio? Sí, sí. ¿Al mismo año, el mismo día? Sí. Bueno, antes aquí todo el mundo y cerca también. ¿Qué había? ¿Una fiesta que los padres tuvieron? No, no, no. Las madres no iban a parir al hospital, no, en casa, cómo no. Habéis nacido aquí en el pueblo. Sí, el practicante, don José Arámburu, vino a casa, a mi casa y, bueno, que yo no tenía prisa y tenía otro recado, para ir al caserío más alto de aquí, de Loreto. Y bueno, de noche además. Y al entrar en la cocina ya escuchaba los aullidos de José Marín, que ya había nacido. Sin necesidad, fíjate. Las carras y sandraís. No, no. Quería salir. Quería salir ya. Sí, y bueno, posterior, pues siendo de aquí, pues como no, son seis hermanos los que han tirado en la cuerda y bueno, él te va a contar cómo empezó la historia. Eso, cuéntame, ¿cómo empezó aquí lo de la socatira? O sea, vosotros sois los artífices de todo esto. Sí, sí. Bueno, todo empezó, tengo dos hermanos que son levantadores de piedra y fueron invitados a una exhibición a Eibar y en Eibar había un equipo de socatira y después de la exhibición, aquí vamos a montar un equipo de socatira como para ganar a vosotros. Empezó allí el tema y hicieron una competición y ganaron los que no tiraban. Vale, vale. Entonces, pues de ahí, cuando vinieron los hermanos y hablando esto y lo otro en el bar Loreto, pues de ahí salió. ¿Cómo avanzó luego esto? ¿Cómo fue? Pues luego ya cada vez más caliente, además, en competiciones que salíamos o ganábamos o andábamos bien y ya decidimos presentarnos en un campeonato de Euskadi, en Salvatierra, creo. Hace 40 años, Sumari, el 8 de diciembre. Fuimos y hicimos buen papel. Sí, de 30 y pico equipos fueron los quintos. Hicimos buen papel y cada vez más calientes, cada vez más bajos de peso, entonces. Más atléticos, no era esa. Y sacábamos mejor equipo y creo que era en América, en Wisconsin o Chicago. En Chicago. Y allí hicimos, sí, creo que en 560 fueron campeones y en 640 jugamos la final contra los ingleses y nos ganaron. Y el entrenador inglés, un tal Jimmy, dijo, yo, y les dijo a estos, yo los veo campeones de aquí a 5 años. Sí, o sea, él veía ahí que había material. Sí. Y se prestó a venir, ¿no? Sí, o sea, vino él el inglés aquí a ser entrenador vuestro. Bueno, pagados por nuestro bolsillo, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, tuvo la suerte, no habría de haber tenido un maestro tan bueno, ¿no? Sí, vino. Lo que luego él decía, joder, porque pasó lo que él decía, ya a los cinco años. Ganasteis todos. Sí, en 560 ya campeonato del mundo. ¿Qué es lo que os inculcó él? ¿Qué trajo aquí al pueblo? ¿Qué...? Bueno, él dice que, bueno, se le veía fuerza a Noirve brutal, ¿no? Pero no tenía continuidad. ¿Me entiendes? Las arrancadas eran bestiales. La técnica, nos enseñó mucho la técnica. Pero debía tener continuidad esa fuerza, ¿no? Porque sabían los equipos contrarios, que si resistían esas embestidas, digamos, luego iban a ceder. Entonces, yo creo que eso es lo que... Pero es curioso, en el documental que nos hizo un ruso, un director ruso, alguien, Sarlauskas, él dice, pero fíjate lo que nos ha pasado, ¿eh? Nosotros hemos sido... Bueno, yo he sido maestro de ellos, ¿no? Y han aprendido nosotros. Pero ahora somos nosotros los que tenemos que aprender de Noirve. Eso nos llena de orgullo, ¿no? Y aquí en el pueblo, ¿qué os hacía, ¿no? ¿Qué decía la gente del pueblo? Lo primero que hay que decir es que todo era una piña. Lo de la socatira aquí era entre madres, padres, hermanos, hermanas, novias, mujeres. Habrá sido como el remo en orio, ¿no? Como el remo en orio, que es una... Todos juntos. Y luego, pues los recibimientos, pues eso era... Siempre pensábamos que no... Bueno, no van a superar lo del año pasado. Pues sí, superaban. Siempre había algo diferente. Novedoso, sí. Entonces, eso te daba fuerzas para empezar la siguiente temporada también. Muy bien. Pues bueno, dicho esto, lo que vamos a hacer es brindar para que esta socatira se ha quedado aquí para toda la historia y que siga así y por Noirve. Quiero que me contéis un poco, pues, qué recuerdos tenéis vosotros de... de Shiri. ¿De Shiri qué recuerdo? Vamos a ver. Todo bueno. ¿Todo bueno? Todo bueno. Que era un hombre... muy, muy buena gente. Muy buena gente. ¿Su lugar favorito era este? Sí, la mesa. Sí, la mesa. Y aquí también a la sociedad venía aquí. A la sociedad. Todos los domingos por la noche. Me dejaba sola y se marchaba. Es verdad que estuve 22 años sin salir, ¿eh? En el lugar del juego y la... De lunes a jueves, hoy de lunes a domingo, venga a trabajar. No teníamos ni un día de fiesta. Es una aspeta donde estabais en el hogar. Ni un día de fiesta. 15 días en agosto solamente. Todos los demás trabajando. Y era el primero que entraba a las 8 de la mañana y luego echaba una pequeña siesta, pero hasta las 2 de la mañana estaba allí, al pie del cañón. Y siempre sonriendo. Y cuando dejó, cuando ya se jubiló, todos le echaban de menos. Todos. ¿Chili también era cocinillas? Muy. Muy cocinillas. Muy buen cocinero, ¿eh? Sí, ¿eh? Las mejores alubillas rojas las preparaba él. Sí. Es verdad. Con todos sus sacramentos, ¿no? Y los escallos que ahora están prohibidos. Ah, es verdad. Ah, sí, ¿eh? Sí. Y la madre... Qué bueno está esto. La madre de Fidiaco las preparaba muy bien. Que se llamaba Rosario. Las preparaba muy, muy bien. Y siempre que venía de Estados Unidos, ala, la mamá le llenaba de todo. Tanto comía que engordaba... Engordaba muchísimo. Sí, ¿eh? Y luego para ir a la pelota otra vez a Estados Unidos tenía que adelgazar. En Vitoria, en el fronto, le llamaban el gordito. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Y en Estados Unidos, ¿cómo le llamaba María? Maite de Iber. Maite de Iber. Maite de Iber. Maite de Iber. Mi pequeño oso. Mi pequeño oso. Era peludo también. Peludo, peludo. Sí, peludo, peludo. Pero era majo, majo. Y también preparaba los callos. Todas las semanas callos ponía. 14 kilos de callos y estaba súper orgulloso porque venía gente de Urrecho a comer. Sus callos. Sus callos. Sí, sí, sí. Estaban picantes. Sí, ¿eh? Porque a él le encantaba el picante. Le gustaba vender vino también, ¿no? Echa sal, decía, echa sal. Echa sal. Pero siriaco esto. Échale que luego el vino vuela. Bien. ¿Y qué más aficiones tenía Siri? Locura por las setas. ¿Sí? Sí, sí. Hasta el último momento. Cogió la cesta, hasta el último momento, ¿eh? Y iba por setas. Esa de los míos. Sí, sí, sí. Me gusta. Me gusta. Me gusta, sí. Y iba a Zamora, a Burgos, a Soria. Donde había brote ahí estaba. Una vez jubilado, a todas partes. Gozada. ¿Qué le pasó a Siri? Bueno, pues, era fumador desde muy joven. Pues él dice que el primer cigarro fumaba a los nueve años. Y fumaba mucho. En una revisión rutinaria de otras cosas, pues apareció un tumor en él. En el pulmón. Pero era una metástasis. Una metástasis tremendo lo que tenía. No se podía hacer nada. Qué gruesos. Y duró, pues, un año y medio. Pero un año y medio, bueno. No se quejaba de nada. Vamos a quedarnos que hacía lo que le gustaba, lo que quería. Y que ha sido un crack. Pues sí. Que os ha inculcado la felicidad. Hacer lo que nos gusta. Sí. Y ahora, ¿qué? ¿Para lante de la vida? ¿Qué tenéis? ¿Nietos? ¿Tienes nietos? María. Bueno, pues se está cuidando de los nietos. Porque solo está... Todo el día. Sí. ¿Tienes hijos? Tengo dos hijos. Dos hijos. Una niña y un niño. Sí. Y ahora le toca cuidar. Y el niño es clavado a María. Y ella, como es afiriaco, pues el chaval, él me solía decir muchas veces, ¡ostra! ¿Cómo para? De golpe, decía. En el pasillo, igual, detrás del balón. Y ¡buf! Paraba. Con dos añitos. Decía, este... Y eso que no tiene la cesta en la mano. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Y bueno, pues eso. Eso es nuestra... O sea, le gusta el fútbol. Sí, le gusta el balón. El balón. Y es del Atleti. Es del Atleti. El tío, el sobrino y todos somos del Atleti. Pues sí, ya lo siento, yo, Sebas, pero somos del Atleti. Vaya tres homenajes sentidos que he vivido en las historias abocados de Noirve. Las tres demuestran que nuestro presente tiene los cimientos bien puestos en el recuerdo y en la memoria. Y todo gracias al homenaje que Olatz y María le han rendido a Shiri. Cesta puntista que se nos ha ido y que sí, que ha sido profeta en su tierra. Y gracias al homenaje que Luis Mari y José Mari le siguen haciendo al equipo de Socatira, que puso el nombre de Noirve en el mapa del mundo. Y gracias al homenaje que Sicilio le ha hecho a su antiguo oficio, el oficio de cestero. Me pongo sentimental, sí. Las historias abocados de Noirve han sido emocionantes, bonitas y con fundamento. ¡Aun di Jack!